Y ahora sé más a dónde voy, donde no quiero estar Y lo que soy, donde quiero gastar, las horas que en este mundo me quedan Y ahora sé más a dónde voy, donde no quiero estar Y lo que soy, donde quiero gastar, las horas que en este mundo me quedan Un intento de risa entre amigos que piensan de una forma tan diferente Un reencuentro de manos después de unos cuantos largos años ausentes El cariño de un perro que muchas veces demuestra más que una gente En el beso de un hijo y en ese te quiero que regala de una manera transparente Quiero gastar los segundos en las simples cosas que valen la pena Alejarme de lo que no soy, estar cerca de lo que realmente me llena Mi vida la vivo como quiero, yo no me intrometo en las vidas ajenas El gol que más impresiona es dándole paz, dime, metiendo chilena, men Dime si vienes quien pueda ayudar, o es pa' después cóbrarme los favores El tiempo ya me ha demostrado que hay muchas espinas que parecen flores No has aprendido nada en el camino si sigues teniendo los mismos errores Te voy a ignorar cuando vea que mi buena vibra hacia ti me la ignores Trato siempre de hacer lo que siento sin dar tantas explicaciones a seres Lo correcto no siempre es lo que tu piensas o es que quizás entenderlo no quieres Te merece todo lo que hiciste a otro si es bien o si es mal depende de quien eres Es que esta maldita ansiedad y tanto vacío que duele Son estas cicatrices que aún duelen cuando me las toco sin darme ni cuenta de mi Que hablen lo que quieran y nadie me compra comida ni paga mi renta Me relajo mirando recuerdos felices y en cámara lenta Y escribo mis temas más duros en los días oscuros que anuncian tormentas Y ahora sé más a donde voy donde no quiero estar Y lo que soy donde quiero gastar Las horas que en este mundo me quedan Y ahora sé más a donde voy donde no quiero estar Y lo que soy donde quiero gastar Las horas que en este mundo me quedan Las horas que en este mundo me quedan